¡Vinimos a hacer una revolución! ¡Victoria o muerte! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! La serie se trata de la vida de Doroteo Arango desde que es adolescente. ¡Pelate, Doroteo! ¡Pelate, hijo! De cuando se cambia el nombre a Pancho Villa. ¿Cómo se llama? Me di cuenta que si sabía mi verdadero nombre, nomás no la contaba. De cuando entra la revolución. Vinimos a hacer una revolución. Y revolución que no revoluciona. ¿Pos pa' qué? Nos interesa más el Pancho Villa humano. No vamos a dejar morir a nuestros hombres. Con virtudes, defectos. Vamos a ver un poco cómo se rompen algunos mitos. ¡Preparen! Nunca había tenido tanto miedo de morirme. Pancho Villa para los mexicanos significa revolución. Hablar de la revolución mexicana, hablar de estos personajes, contar la historia. ¡Viva Villa! Es un hombre que pretendió hacer un cambio. Todo está de un alto nivel para que precisamente en todo el mundo digan, ¡qué buena serie! Tenemos bombas, cañonazos. ¡Cúbranse! Ametralladoras de la época. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Acción! Mira, recrear época en esta serie ha sido, pues para mí, un gusto. Desde los vestuarios. Pues si en este pueblo hacen falta pantalones, van a sobrar en aguas. Lo sé de guerra, de batallas. Un gran despliegue de producción. Vamos a grabar la batalla de Torreón. Ahorita está Fierro y Raúl Madero en guerra. Vamos. Tiene emociones. Tiene crueldad. Esos son mi padre y mi hermano. Pues que se mueran de una vez. ¡Vamos! Son de esas series que te mantienen pegados al asiento que no puedes dejar de verlas. Estoy seguro que no van a poder dejar de verlas. ¡Viva el general Pancho Villa! ¡Viva el general Pancho Villa! ¡Viva el general Pancho Villa!